Como conquistar a un hombre, foto, unsplash. Los hombres no solo se fijan en exterior, ellos también aprecian la belleza interna. La personalidad es algo que los puede atraer o alejar y el tipo de comportamiento que tienes al estar cerca de él, puede determinar el futuro de su relación. A continuación te presentamos algunas de las actitudes femeninas que ellos no soportan. Cosas que nunca debes hacer para conquistar a un hombre, aparentar ser algo que no sonada mejor que la sinceridad. Entre más fiel eres a tu personalidad, eres mucho más atractiva para ellos, no modifiques tus ideas y pensamientos al estar junto a él. Unsplash. Dejar que él pague todo. Estamos en el siglo XXI y muchas de nosotras pedimos equidad de género, entonces ¿por qué no compartir los gastos por igual? Lee también, mensajes eróticos que envía un hombre cuando quiere tener intimidad contigo. Ser materialista. Ellos pierden el encanto cuando tú empiezas a ser una mujer que solo se interesa por las cosas materiales como ropa, joyas y cosas materiales. Recuerda que lo más importante son los sentimientos, lo material viene y va pero el amor siempre permanece, no tener sueños ni metas a los hombres, les encantan las mujeres que tienen sueños y metas por cumplir porque eso habla de una persona centrada y con objetivos en la vida. Ellos buscan una buena actitud que también los motiva. No respetar su espacio. La base para una buena relación amorosa funcione es cuando ambos respetan sus tiempos y espacios. No es necesario que pasen todo el día juntos o que se envíen mensajes cada cinco minutos. Si quieres que respete tu espacio, también debes respetar el suyo, tampoco prohíbas que salga con sus amistades, por ejemplo. Lee también, las mujeres más crueles. En el amor según su signo zodiacal mujeres que se valen por sí mismas a ellos les atrae mucho cuando una mujer sale adelante por sus propios medios. Una mujer independiente los enamora a tal punto, que es posible que se sienta intimidado al acercarse a ti de primer momento. No obstante, una mujer que rige su vida bajo sus ideales, termina siendo la más atractiva para ellos porque es una muestra de fortaleza y creencia en ti misma y eso es una de las cosas que un hombre mentalmente maduro valora en una mujer. Relaciones amorosas Amor en pareja ¿Cómo conquistar a un hombre actitudes femeninas que ellos rechazan? ¿Cómo conquistar a un hombre actitudes femeninas que ellos rechazan?